Bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Pleno martes en la noche, casi ombligo de semana. Sin embargo, les damos las gracias por estar conectados y por estar atentos a esta información. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Es una persona muy ocupada porque siempre está activa, ayudando pacientes, trabaja en una clínica y luego es catedrática y luego la invitan a dar ponencias. Y luego el chiste es de que nos abrió su agenda para el día de hoy. Y ella es la doctora Otilia Chávez. Ella es especialista en medicina biológica, homeopatía y ozonoterapia. Es buenísima en este sentido y puede ver cualquier tipo de pacientes. También trabaja tratando enfermedades autoinmunes y en el manejo de emociones que básicamente todos estamos con esa pata flaca, manejando nuestras emociones todo el tiempo. Y también está certificada en nutrición celular y medicina ortomolecular por el Instituto Formativo BioCell. Además es catedrática de este Instituto Formativo. Entonces, imagínense qué talla de persona tenemos el día de hoy y nos va a platicar cuáles han sido los beneficios que ha visto con estos productos, Susana, y que además tienes a tu alcance. No te quito más tiempo, doctora. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Lore. Bueno, pues después de esta presentación, ¿qué les puedo decir? Me da mucho gusto estar ahora con ustedes, compartiendo esta información que para mí es valiosísima. Y me encanta compartir cosas que para mí son valiosas. Les pasa a ustedes que cuando tienen algo muy bueno, que quisieran decirle a todo el mundo lo bueno que es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué hay que suplementarnos? Es muy importante ahorita consumir suplementos por el estilo de vida que estamos llevando, por el estrés oxidativo y el desgaste que está teniendo nuestro cuerpo, ¿sí? Es muy importante por el tipo de comida, los nutrientes que han faltado, las actividades que tenemos, el estrés, el estilo de vida, la toxicidad del ambiente. O sea, hay muchas cosas que nos hacen estar ahorita con oxidación y que nuestras células estén oxidando. Y es muy importante darles unos antioxidantes de primer nivel, ¿sí? Bueno, pues ahora aquí todos los días en nuestro cuerpo se están produciendo células nuevas que van a... Y se alimentan de qué? De lo que nos nutrimos, ¿sí? Estas crecen y se duplican. Entonces, son, digamos, el material con el que estamos reconstruyendo nuestro cuerpo. ¿Qué material le quieres dar a tu cuerpo? ¿De primera, de segunda, de tercera o de quinta? Y además, la calidad de nutrición que le des a tu cuerpo, de eso va a depender el estado de salud que vas a tener. Y todo el mundo queremos tener una excelente salud, ¿verdad? Entonces, para que tener una salud excelente, hay que darles a estas células la mejor nutrición. Ahora, aquí podemos ver que la mitocondria es una célula, una parte de la célula importantísima, es donde se produce la energía de nuestro cuerpo. Y cuántas veces estamos que, ¡ay! Que no tengo energía, que estoy muy cansado, que ya no puedo hacer cosas. ¿Por qué? Porque esa mitocondria está siendo afectada. Y miren, la muerte de la mitocondria, que es la que nos produce la energía, es la muerte de la célula, ¿sí? Ahora, los micronutrientes los vamos a encontrar en todos los alimentos, en las frutas y verduras, ¿sí? Y estas nos van a ayudar a desarrollar huesos, dientes fuertes, además de ser componentes esenciales de las enzimas. Sin las vitaminas y minerales, las enzimas que van a producir una cantidad impresionante de funciones en todo nuestro organismo, porque intervienen en todas partes, ¿eh? Intervienen en el aparato respiratorio, digestivo, en las hormonas, en muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Y sí, las enzimas están presentes, pero no están presentes. Estos minerales y vitaminas que son los factores no van a poder hacer su función. Entonces, la OMS dice que hay que aumentar el consumo de frutas y verduras para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Ahora, aquí es muy importante ver qué calidad de vitaminas estoy usando, ¿sí? Porque la diferencia es usada aquí para ser saludable y libre. Porque hay cuatro cosas que debemos saber. ¿Quién es la compañía de la que estoy adquiriendo esos nutrientes? Es muy importante que te fijes muy bien en esto. No es lo mismo comprar unas vitaminas patito, que tienes de donde produjeron, a unos laboratorios perfectamente reconocidos, ¿sí? El director, el dueño y fundador de esta compañía usana, su lema es, sueño con un mundo libre de dolor y sufrimiento, sueño con un mundo sin enfermedades. La familia usana será la familia más saludable de la Tierra. Compartan mi visión, amen la vida y vívanla en toda su plenitud en felicidad y salud. Entonces, este visionario científico y filántropo y emprendedor nos hace llegar a nuestras manos estas vitaminas de excelente calidad. Tiene un equipo impresionante de científicos, de primer nivel. Tiene a los mejores científicos y es un equipo muy grande, además de que tienen sus propias, su propio laboratorio. No maquilan, no mandan maquilar con otras personas que piensan cómo harán las cosas. Ellos están al pendiente de que estas vitaminas estén hechas de manera excelente. Ahora, estas son las únicas vitaminas que tienen una tecnología llamada Inserigence. Esta está siendo patentada porque tiene algo que no tiene ninguna otra vitamina. Estas vitaminas van a proteger, a regenerar y a dar una, tienen la capacidad de que haya, de dar una información intracelular que les están avisando a todas las células de nuestro organismo qué es lo que necesito. Se comunican entre sí las células y estas vitaminas van a dar la orden para que se utilicen en donde más se necesita. Y además van a ayudar a que se, van a ayudar a que las, tus células, tu sistema inmunológico interno sea activado y se produzcan mucho más antioxidantes. Entonces, con esa tecnología Inserigence, vamos a nutrir la célula, a protegerla y a renovarla. Es algo totalmente innovador que tiene esta compañía. Ninguna otra en el mundo lo tiene. Así es que pueden estar ustedes muy seguros de lo que están tomando con esta. Lo que decía Usana no paga maquilas, invierte en ciencia y en su propia planta. Otra cosa, estos productos están regulados y evaluados por terceros muy importantes. Aquí vemos la Secretaría de Salud, las prácticas, la buena práctica de manufactura. Hay otra, otra, el Consumer Lab ve que estén libres de sustancias prohibidas y tóxicas, que ahorita ese es el problema que tendríamos al ir a comprar una vitamina que no sabemos ni quién hizo y casi todas, la mayoría tienen toxicidad. Entonces, ten mucho cuidado porque si estás tomando unas vitaminas que te están intoxicando, va a salir contraproducente. Viene otra cosa, viene del PLM de los médicos. Es importantísimo que estén ahí esas vitaminas y las puede recetar un médico. ¿Por qué? Porque es un grado farmacéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú compras una vitamina que esté en el mercado con grado nutricional, nada más, entonces puede tener el 10% de lo que dice la etiqueta y ya con eso tiene palomita. Aquí estás seguro de que va a tener el 100% de lo que estás consumiendo, de lo que te están diciendo que tiene. Ahora, esta es una compañía que tiene 28 años de experiencia y como es muy exitosa y está comprobando ser lo mejor, se ha extendido ya a muchísimos países. La encontramos en América, en Europa y en muchos países. Ahora, aquí está, en 24 países se encuentra. Encontramos entre los productos que tenemos en USANA nutrientes básicos que son los micronutrientes y los macronutrientes. Va a cubrir las necesidades del sistema nervioso, de la piel, del oral, digestivo, cardiovascular, endócrino y óseo. Aquí tenemos juntas las vitaminas y los minerales. Son todas las vitaminas y minerales que necesitas tu cuerpo, está incluido el complejo B. Porque hay personas que dicen, ay no, pues ya estoy muy estresado, inyéctate complejo B. Con esto tienes cubierto todas tus necesidades diarias de cantidad de vitaminas que tienen efectos maravillosos en tu organismo. También tenemos una, otro, otras vitaminas que son el Vita Daily, que ahí puedes encontrar esta vitamina que está creada para adultos jóvenes que comienzan a tomar suplementos nutricionales y también a personas mayores que están fuera de casa. Son muy pequeñas y puedes disfrutar de su portabilidad y practicidad. Estas no tienen el sistema Inceligence que tienen los Essentias, pero son mucho mejores que cualquier vitamina que pudieras encontrar en el mercado. Tenemos la presentación también especial para embarazadas. Esta le va a dar la nutrición que necesita el bebé. Cuando una persona piensa en embarazarse, es importantísimo que empiece a tomar estas vitaminas que son los prenatales, desde antes de embarazarse y obviamente durante todo el embarazo y después durante la lactancia. Muy importante. Existe otra presentación que son los Body Rocks, que estos son los que se le dan a los jovencitos. Después de los 12 años, estas son de un tamaño más pequeño y están hechas especialmente para los jovencitos. A ver, hay que incrementar la ingesta de vitaminas, minerales y antioxidantes para niños mayores de dos años con un sabor natural y amor a silvestres. Estas vitaminas son los Usanimals, maravillosos. Le gustan mucho a los niños, las piden, yo veo mis nietos que ya las piden como si fueran dulces y no sabes el bien que les estás haciendo. Ya estás cubriendo todas las necesidades de su cuerpo para tener un desarrollo excelente. Además de que tienen una, una, un extra que es que vas a, ellos al masticarlas van a hacer que sus dientes se recalcifiquen y vas a hacer unos dientes mucho más saludables y evitar las caries. Aquí, la deficiencia potencial de micronutrientes de vitamina A, B y E, folato, hierro, calcio y zinc hace que los niños tengan importantes deficiencias que a veces se cree que no, que no, que los niños no son capaces y lo que pasa es que les está faltando muchísimo estos importantes nutrientes. Y generalmente está siendo inadecuada la ingestión de micronutrientes en los adolescentes. ¿Por qué? Pues porque no están comiendo lo que deben, además de que con todo eso de la comida chatarra, pues estamos ahí perdiendo una gran cantidad de nutrientes que debían de estar teniendo. Aquí dice que es necesario que profesionales de la salud pública sumen esfuerzos para, sumen esfuerzos para desarrollar las estrategias para asegurar la ingestión óptima de micronutrientes desde los primeros años de vida. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues estar al pendiente. Todos los que estamos sabiendo ya esta información, por eso les digo, es importantísimo, si tengo esta información, pasarla, pasarla a las personas, a todos los que se puedan, porque es esencial que nuestros niños tengan un desarrollo ideal. Es muy importante que niños, adultos, hombres y mujeres estén consumiendo todas estas vitaminas que ya no tenemos, por desgracia, en los alimentos. Ahora los alimentos están siendo de baja calidad, están perdiéndose por los pesticidas, porque las tierras están empobrecidas. Entonces hay que dar, además de comer saludable, comer comida real, hay que dar este complemento de vitaminas y minerales, omega 3. Porque cuando esto falla, vamos a encontrar que muchas veces a las personas les está cayendo el pelo, piel quebradiza, uñas quebradizas, piel reseca. ¿Qué está pasando? Pues lo que aquí está pasando es que tenemos una deficiencia en nuestra nutrición y los órganos son los que primero se cubren y entonces empiezan a manifestarse en la piel, en la caída del pelo, en las uñas, etcétera. Aquí es muy importante el omega 3 para la parte externa de las células, ¿sí? Es muy, está formada por grasa. Y ahí vamos a encontrar la, 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 que, estas, estas, las llaves, digamos, esos, 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 esos como bolitas larguitas que ven, para que son como las llaves que se tienen, que tienen que haber una, una buena membrana formada por, por grasas, por omega 3, para que esté funcionando correctamente estas, digamos, llavecitas, la entrada y salida de nutrientes en las células. Si no está bien en nuestra membrana, no vamos a tener una buena nutrición. El omega. Entonces decimos, ¿de dónde empieza la buena nutrición? Pues por dentro, en las células, ¿sí? Con una nutrición adecuada. ¿En dónde tengo células? Pues tengo células en todo mi cuerpo, ¿verdad? Desde el cabello hasta la punta del pie. Entonces, tengo que darle, como se los dije hace rato, los materiales necesarios para que éstas estén bien nutridas, ¿sí? Ahora, la, como las células son la puente primaria de energía para el organismo, USANA ha creado estos productos de optimizar el funcionamiento celular y, por consecuencia, vas a sentirte mejor. Ahora, tenemos otros, estos otras vitaminas que, por ejemplo, la vitamina D, que se considera ya una prehormona, que nos sirve para una cantidad impresionante de funciones, ¿sí? Y con esta vitamina D, vas a estar seguro de conseguir la cantidad que realmente necesita tu cuerpo para ese crecimiento óseo, pero además te va a apoyar en muchísimas funciones más. Como te digo, ya se considera ahora una prehormona. Podríamos hablar de la vitamina D muchísimo. Otra, otras vitaminas maravillosas es este proglucamundi. Este está hecho por hongos, el champiñón chitaque, el champiñón reishi, unos hongas, y sustancias excelentes. Es una combinación de la cultura china con esta ciencia que está dando un anti... un excelente antioxidante que es el proglucamundi. Importantísimo, ahora que estamos tan interesados en la salud, el proglucamundi no puede faltar. Este, esta vitamina C, el Buster C600, excelente. Además de que es delicioso, delicioso. Y con esto estás cubriendo la vitamina C, también, si nos ponemos a estudiar y a ver para todo lo que sirve, la vitamina C es esencial a la formación de colágeno, la forma como cicatrizante. Bueno, para que, ahorita no nos vamos a poner a hablar de la vitamina C, pero es excelente. Y con esto estás apoyando tu salud de una forma muy importante y muy agradable. Para el sistema cardiovascular, vamos a ver que estos nutrientes trabajan para el sistema cardiovascular. Y van a favorecer la circulación y van a apoyar el nivel de... los niveles de... el control de los niveles de colesterol. Fíjense nada más. El proflavanol C100, excelente. Y el coquinone 30. Ese proflavanol tiene la combinación de extracto de semilla de uva con police de alta potencia. Y esta hace una sinergia que multiplica sus funciones. Y nos va a ayudar en el sistema inmunitario y cardiovascular. Ahora, ¿quieres tener una piel linda? Usa esto, porque te vas a producir ese colágeno que tú necesitas. En vez de estar untando cremas con colágeno, es excelente para que tu cuerpo las produzca, ¿sí? Y ahora, el coquinone 30C es la coenzima Q10 que hemos oído que ahorita muy... que el champús con coquin, con coquin, con coenzima Q10, cremas, etcétera. No hay como tomarla de una fuente saludable. Y esta coenzima es altamente absorbible, porque todas estas vitaminas son biodisponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que tu cuerpo está hecho para recibirlas de forma natural, como si estuvieras comiendo el alimento natural, ¿sí? No son químicos, están extraídas de forma natural. Y esta es crítica para la generación de energía. La enzima Q10 va directamente a la producción de energía, ¿sí? Y va a empoderar las células del cerebro que están ávidas de energía y va a ayudar a sentirte joven, saludable y energetizado. Y va a retardar tu envejecimiento. Sistema óseo. Aquí, muy importante, el movimiento será importante, esencial para la sobrevivencia. Entonces, tu salud y bienestar diarios dependen de la estabilidad y fortaleza del sistema esquelético. Imagínate, si no están bien tus huesos y tus articulaciones, pues, no pesa mucho, ¿verdad? Y es el cimiento fundamental de tu organismo. Entonces, ¿cómo puedes apoyar a tus huesos y articulaciones con la nutrición que necesitan para que sigas en movimiento y participando en las actividades que tanto te gustan? Aquí tenemos la procosa. Es una maravillosa vitamina, de verdad. Para las articulaciones es maravillosa. Si empiezas, es un excelente antiinflamatorio y regenerador, ¿sí? Tiene cúrcuma disponible con meriva glucosamina de origen natural. Porque muchas veces cuando tienes problemas articulares te recetan glucosamina. Sí, pero la glucosamina te va a hacer un daño tremendo en hígado y riñón de forma como un químico. Y esta está extraída de forma natural, de origen vegetal. Es su tecnología, ¿sí? Y tiene la tecnología InCelligence, que le dije, de comunicación entre tus células. Nos va a ayudar para tener saludables los cartílagos cuando eres corredor, deportista. Y muchas veces, nada más en tu vida diaria, empiezas a sentir que te... Ya empiezas a ayudar a molestar las articulaciones de rodillas o de manos o del hombro, lo que sea. Esta es una excelente opción para tener la óptima movilidad. Ahora, el Magnecal D de Usana. Este es un maravilloso posibilidad que tenemos también de tener un calcio fortificado con vitamina D y apoyo a los huesos y al funcionamiento de músculos y el metabolismo energético. Es importantísimo tomar este Magnecal D que está hecho, también extraído de forma natural. No te estás tomando químicos, porque a veces puedes pensar, no, yo no quiero tomar calcio porque me va a provocar piedras. No, este está hecho de forma natural. Es un precursor de calcio. Ahora, para el sistema endócrino, importante, aquí aprovechamos la ciencia de los extractos naturales para darle equilibrio a tu cuerpo. El palmeto, diseñado para los hombres preocupados por mantener una saludable función autostática. No saben la cantidad de beneficios que puede tener este palmeto. Pregunten a quien les invitó y es algo de veras muy, muy recomendable. El Estro Pro, en el caso de las mujeres, aquí alivia los síntomas comunes de la menopausia y contribuye a la salud cardiovascular. Y, o sea, es también otra, otra, otra maravilla. Y todo forma natural, no te va a dañar nada. El Pure Rest, cuando es también este suplemento de acción rápida, va a ser de melatonina. Y es con una agradable sabor a naranja. Y vas a, va a darte el descanso que necesitas. Vas a dormir y vas a sentir que realmente, cuando despiertas, dices dormir plenamente. De veras descansé. El Active Calcio, masticable. Esta tableta masticable para adolescentes y adultos que contiene cantidades iguales de magnesio y calcio fortificado con vitamina D, pero es masticable, muy agradable también el sabor. La vitamina K2. Este suplemento va a ser de vitamina K2, altamente efectivo para dar el apoyo cardiovascular y óseo avanzado. Es también, son extras que le puedes dar a tu cuerpo para tener una salud de primer nivel. Otro, otro regalo que nos da Usana, son estas, que piensa en todo. Es un suplemento para poder crear el estado de ánimo. Y este es para nutrir una respuesta emocional saludable y tener resiliencia. Que repares inmediatamente, que te sobre, que salgas adelante de todo lo que tienes de una forma con mayor facilidad. Ayuda a tu cuerpo a adaptarse a las emociones que nos provocan el estrés. Hay también un bálsamo tópico que nos va a ayudar. Esta es otra forma de ayudarnos. De alta calidad y combina de manera única los aceites esenciales conocidos por apoyar un estado de ánimo calmado, centrado y resiliente también. Muy, muy útiles estos dos. Este carbonato de calcio también, miren, lo puedes tomar como un tecito en la noche tan rico de verdad. Y te ayuda a apoyar un sueño saludable. Este va a apoyar la relajación muscular saludable. Apoya a los neurotransmisores de la serotonina, por ejemplo, para tener, para hacer el medio de transporte de la serotonina para que vaya a donde necesita ir y actúe en tu cuerpo. Y te ayuda a estar más pleno y poder descansar y dormir y tener plenitud. Va a calmar los nervios, alivia calambres y apoya el estado mental saludable. Ahora necesitamos de varios recursos por el tipo de vida que estamos llevando. Este es ideal para adultos con dificultad para relajarse antes de acostarse. Cuando estás estresado y estás pensando en qué vas a hacer mañana y cómo vas a arreglar al mundo, esto te va a ayudar para relajarte. También a los atletas les es muy útil. A esas personas que experimentan sentimientos de estrés ocasional y ansiedad, muy útil. Cualquier persona interesa en formar hábitos saludables de su sueño, es importante que tome este calcio. Ahora, para la digestión y desintoxicación, indispensable. Los optimizadores para la digestión y desintoxicación de usana se basan en las recomendaciones derivadas de la colaboración entre usana y los profesionales médicos del Instituto Médico Sano. Estos suplementos están específicamente diseñados para actuar conjuntamente y apoyar la digestión en general. Los probióticos se han visto. Ahorita por todos lados vas a ver que te ofrecen probióticos. Todo tiene probióticos y probióticos y probióticos. Estos probióticos son de primer nivel. Son las dos cepas más estudiadas y que traen una cantidad de beneficios impresionantes. Incluso estas bacterias benéficas, las lactobacillus rhamnosus y LGG, estas han demostrado clínicamente que sobreviven a ese ambiente tan agresivo del estómago. El ácido, que es importantísimo para nuestra digestión, pero estos sobreviven ante ese pH tan bajo y nos van a ayudar muchísimo. Es más, estas cepas están consideradas como psicobióticos. Te van a ayudar también en la parte de las emociones. Además de que en el aparato respiratorio, los beneficios de los probióticos, bueno, son impresionantes. HPS, este importantísimo porque va a ayudarle al laboratorio de tu cuerpo, que es el hígado, a que esté en buen estado. A esa parte de hígado graso, etcétera, y la desintoxicar para, le va a ayudar a eliminar lo que no tiene que estar en tu cuerpo. Y está formulado con un complejo de apoyo a la desintoxicación de incelgias. También está ayudando a esa tecnología de incelgias. Va a favorecer el funcionamiento del hígado y energizando la producción normal de glutación por el organismo. Imagínate, muchas personas ya están queriendo tomar glutación extra. No, no, no. Toma estos vitaminas y tu cuerpo es el que va a producir todo lo que necesita producir. Y aquí va a apoyar a todos esos procesos naturales de desintoxicación. Ahora vamos al sistema nervioso. Optima y FX. Está muy importante para una visión. Excelente. Ayuda a mantener el desempeño de la vista y proteger de la potoxidación de los delicados tejidos de los ojos. Muy, muy, muy formulada de una manera extraordinaria para proteger esos, tus ojos que son tan importantes. Este es un optimizador focalizado que apoya el desempeño cognitivo y la salud cerebral para ayudar a la concentración en medio de este mundo tan lleno de actividades y mantener un óptimo desempeño mental, tanto en tu vida laboral como en casa. Es muy importante que nuestro cerebro esté bien nutrido y este, este Copa Prime te va a ayudar en esta parte. Tenemos también, nos ha facilitado la vida usana haciendo este Total Pack en donde vas a tener un, lo, en paquetitos ya muy bien diseñados. Un paquetito para la mañana, uno para la tarde con los, y en cada sobre vamos a traer un, vitaminas, minerales, ese proflavanol y el HPS, que son básicos para, para tu nutrición. Ahora, ese Total Pack nos va a traer los bioflavonoides que es muy, son muy importantes para esa, para tener todo lo que necesita tu cuerpo. Ahora, vamos con la nutrición. Ahora, vamos con la nutrición que no son solo suplementos, tienes que tener una nutrición equilibrada. Y tenemos estas opciones de nutrimil, que son sabor fresco, chocolate y vainilla. Y un extra de proteína para quien necesita, que hace deporte, que necesita un aporte extra de proteína. Y tenemos el Smart Shake, que es de suero de leche y hay otro que es de soya. Aquí tenemos las presentaciones de fresa, chocolate y vainilla nutrimil, que es equivalen a un alimento completo en el día, ¿sí? Estos tienen un bajo índice glicímico, los puede tomar cualquier persona, incluso una persona con diabetes. Y tienen, es bajo, es en colesterol, rico en fibra y proteína. Y cada porción de nutrimil tiene 15 gramos de proteína y 5 gramos de fibra. Dietética vienen en estas presentaciones de, como ya les dije, chocolate, fresa y vainilla. También hay un programa Reset que nos sirve para cuando queremos recetear nuestra forma de alimentarnos, con este programa tú puedes quitarte esa adicción a los carbohidratos, ¿sí? Y este kit te indica cómo, cómo lo puedes tomar durante una semana. Aquí está el Smart Shake de proteína, de suero de leche y de soya y proteína extra. Ahora, ya tenemos también en Estados Unidos, el, este, nueva presentación de nutrimil free, que es para personas que no pueden tomar lácteos y aquí es proteína vegetal, no que contiene gluten. Hay personas que buscan esta, 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 esta parte y aquí Usana está brindándonos esta facilidad. También tenemos esas barritas nutritivas para el microbioma y Usana con el Hold Your. Una deliciosa y práctica colación formulada con una mezcla de prebióticos y probióticos para darle un equilibrio y apoyo a la microbiota intestinal. Aquí tenemos los tres pilares de, 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 de la nutrición. El Nutrimil, suero de leche y barras de cacahuate. El Detox con proteína vegetal con fibra que active el metabolismo. Y también tenemos, ahora, el Rep3 es con electrolitros. Excelente bebida. Ya estamos teniendo todo lo que se necesita, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver unas nuevas presentaciones de, de, de malteadas. Bueno, están deliciosas, estas de chocolate, las de vainilla, limón, jengibre, las barritas. Ya, ya tenemos todas esas presentaciones que pueden ustedes pedir. El SR3 es una mezcla de té verde, ginseng coreano, roviola, rocea, y un suave té de limón, sin saborizantes, ni endulzantes, ni colorantes artificiales. Es, este, esta bebida es maravillosa. A mí me encanta porque me da concentración, una alerta, o cuando estoy haciendo ejercicio me da la, la capacidad de, 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 de energía que necesito. Y además es muy rico. Tenemos otra línea, que es la de la piel. Bueno, ¿qué, qué les puedo decir? Tenemos la, los dos tipos de, de, regímenes, tanto para crema piel mixta y otro para piel seca. Aquí tenemos en el de piel mixta una, una espuma limpiadora, que es riquísima, de verdad. Te va a limpiar muy a fondo. Y esta otra también está buenísima. Este, es una crema limpiadora, que te deja muy, 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 muy limpio y muy agradable, es la sensación que te deja. Después de tu, de limpiarte la cara, viene el Perfecting Toner, tono revitalizante, que te da una hidratación maravillosa. Además, todos los grises, todos los que ven los botecitos con el color gris, traen esa tecnología InSelligence, que les hablé, que de nueva protege y nutre. Esta mascarilla hidratante también está riquísima. Hay otra, hay para todos los gustos, ¿eh? Esta mascarilla exfoliante de, de carbón vegetal, también con suaves perlas de biodegradables de hidrogel, bueno, súper rica, te va a dejar muy hidratado y muy, muy a gusto. El, el suero revitalizante, este lo vas a usar, primero usas tu, tu, loción hidratante, después te pones el serum revitalizante. Este, este, este tiene una fórmula a base de agua con ingredientes botánicos derivados de fuentes naturales y péptidos de señalización celular, que respaldan las funciones naturales de preservación de la belleza de los pies. Mira, empiezas a usarlos y de verdad empiezas a sentir tu piel hidratada, renovada. También, para los ojos, tenemos esa crema hidratante de ojos. Esta va a aumentar la zona de los ojos con una mezcla de péptidos, aceite de aguacate, extracto de chabacano y ginkgo biloba. Y va a reducir, visiblemente, la apariencia de ojeras, inflamación y líneas finas. Lo empiezas a usar y de verdad empiezas a ver la diferencia. La otra parte que tenemos, muy importante, va a ser las cremas que tenemos las dos, la de piel mixta y la de piel seca y sencilla. La de piel mixta va a proteger la piel del rostro de la exposición solar y evita el envejecimiento prematuro de la piel. Fórmulas diseñadas con cuatro filtros de ultravioleta que ofrecen una hidratación profunda y dejando el rostro protegido con un acabado saludable. No te imaginas, ahora que necesitas cuidarte tanto, tener esa protección solar, te va a ayudar muchísimo esta, esta loción de día. Que puede ser loción protectora de día o crema protectora de día, depende de lo que tu cultivo necesite, si eres piel mixta o piel seca. Tenemos las dos modalidades. Lo mismo está el gel reparador nocturno o crema reparadora nocturna. Esta te va a humectar, revitalizar y restaurar la apariencia del cútero durante la noche. Y va a enriquecer la piel con una estrategia, estratégica combinación de ingredientes botánicos diseñados para combatir arrugas, dando un aspecto visiblemente más juvenil. De verdad, son excelentes opciones. Aquí tenemos ahora también esta usana, sacó esta nueva fórmula de Brightening, que ahí es para encender tu luminosidad. Están formulados para iluminar el resplandor natural de la piel y dejar el cutis con una apariencia radiante y uniforme. No saben lo bien que ayuda a uniformar el color de la piel. Cada producto contiene su propia mezcla de poderosos ingredientes iluminadores para tratar de manera visible la hiperpigmentación. Cuando tienes manchitas, empiezo a la usada y de verdad he visto muy importantes cambios en piel en mí y en personas que conozco mis cercanas. También tenemos, esta viene con un cero, tiene niacinamida, mejora visiblemente la tonalidad, dispareja y compensa los factores. Ambientales que provocan la decoloración, tiene vitamina C, que es un efectivo antioxidante y reduce la apariencia de manchas oscuras. Esta usana, se la vi, Brightening, de veras, también es, se los recomiendo, pruébenla. El extracto de raíz de angélica japónica desvanece la apariencia de decoloración en la superficie de la piel para lucir un cutis más uniforme. Es para hacer tu cutis más uniforme en general. Y también tiene el ácido cólico fermentado y que ayuda a reducir la apariencia de manchas oscuras, la decoloración no deseada, además de proteger la piel de los factores ambientales. O sea, nos está ayudando a todo. También aquí hay una máscara especial para eso y unos, y un corrector para los puntos oscuros que tienes y darle una mejor apariencia a tu piel. Y aquí está la crema que vas a usar. Aquí tenemos también, Susana sacó un aceite radiante facial. Este aceite facial ligero es un, está, es riquísimo en antioxidantes y está formulado con aceites botánicos que se absorben rápidamente y ayudan a que la piel se sienta tersa, hidratada, al tiempo que mejora la apariencia del daño solar y la decoloración. De verdad, son unos regeneradores increíbles. Aquí podemos ver el, eh, cómo, cómo, cómo actúan estas, estas, estas cremas. Aquí tenemos algunos casos donde ustedes están viendo cómo se, los cambios que han tenido las personas. Aquí pueden ver, aquí, después de estar usando estos, estas cremas y los cambios que se han logrado. Bueno, tenemos otra, otra parte importante, que es el Splash de Sensei. ¿En dónde está? El shampoo, el acondicionador, el jabón de baño, la crema de manos y la crema corporal. ¿Sí? Estas también de primera calidad. Además, muy importante, tengo que no, no olvidar esta parte. Todas las substancias con las que están formulados estos, estas cremas, estos shampoos, estos jabones. O sea, es todo, es natural. Aquí no va a haber ningún químico. Que ahora es tan importante que cuidemos esa parte de, no, qué me unto, qué me como, qué respiro, qué hago. Es muy importante cuidarnos por dentro y por fuera. De no contaminarnos, de no llenarnos de toxinas que acaban arruinando nuestras salas. Como si fuera poco, también tenemos para la salud oral. O sea, está, usar, está cuidando cada parte de nuestro cuerpo. La salud oral. Una pasta dental, también de primera, que tiene incluso probióticos que no tiene ningún químico para que tu cuerpo no asimile cosas nocivas, no tóxicos. Y además los probióticos orales, también con otras cepas para complementar las, de los probióticos que vimos hace rato, tiene antivirales. Es de verdad un complemento maravilloso para tu, para tu, para tu boca, para tener en excelentes estados los dientes y los tejidos de la boca. Esta pasta está formulada con el posbiótico ADP1, que atrae las impurezas y apoya la sensación de frescura en la boca. Obviamente, libre de fulur, como les dije, de químicos. Y está hecha a base de ingredientes naturales. Limpe los dientes y las encías para una salud mucar a largo plazo. Blanquea los dientes para brindar una sonrisa de aspecto saludable. Los probióticos orales, protegen la salud a largo plazo en la lengua, dientes y encías. Y ayuda a las bacterias buenas a florecer dentro de tu boca. Para que tú desejaras y tú, porque todas las bacterias buenas, fíjense, en el cuerpo tenemos dos kilos de bacterias. Así es que imagínense nada más. Sí, sería importante que las buenas estén funcionando en nuestro cuerpo para que no dejen que las malas nos hagan daño. ¿Sí? Ya sería otro tema hablar de probióticos, pero es importantísimo que tú, por eso ahorita se les está dando tanta importancia y se oye por todos lados que te ofrecen probióticos. Entonces, estos son cepas de primer nivel garantizado, hechos de forma excelente. Y con estas vas a equilibrar tu ecosistema oral y ahora piensa. Tu aparato digestivo empieza en la boca y termina en el recto. Entonces, será importante la boca y va a pasar que te vas a tragar esa saliva, te vas a tragar estos probióticos. O sea, están haciendo una función en tu cuerpo muy importante. Y van a brindar una protección única y mejorar el aliento. ¿Por qué? Porque no va a dejar que las bacterias nocivas actúen. Aquí estamos viendo una célula normal y una célula que se está regenerando, ¿sí? Porque caras vemos y células no sabemos. Sé saludable y vive libre. Es muy importante que le des ese cuidado a tus células, ¿sí? Ahora, acércate a esa persona que te invitó, que ella te podrá ampliar más la información acerca de lo que te haya interesado, del área de tu cuerpo que te interese tener en mejor estado. Y bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Oti. Sí, la verdad es que información súper valiosa. Y además en voz de la doctora Oti, que es una súper experta en salud digestiva. Sí, la verdad es que 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 la verdad es ¡Gracias!